Buenos días. ¿Cómo están? Se me hace que están empañadas. ¿Veis? ¿Qué diferencia? Ay, Dios mío, ya es sábado. Son las 11.53 de la mañana, ya van a ser las 12. Y apenas me salí de bañar. No más quieren. Según me quito mi maquillaje en la regadera y aquí traigo todavía Disney. Ay, Dios mío. Me voy a pintar poquito. Mi hermana dejó su camisa aquí. Este, huele a ella. Por un perfume. Y me voy a pintar, me voy a maquillar. Tenemos que ir a hacer unas cosillas. No sé si quería saludarlas, empezar el vlog. Ojalá que estén teniendo un buen fin de semana o que tuvieron un buen fin de semana porque ya cuando estén viendo este video va a ser domingo. Boo. I don't like domingos. Ay, Dios mío. Pero anyways, ya. Me voy a arreglar y ahorita nos vemos. Ahora sí, ya estamos listos. Ya nos vamos. Tengo mi turtleneck. Está medio nublado, lluvioso acá afuera. Ey, los perros no tienen ni agua ni comida. Les voy a echar yo comida ahorita. Pero eso, ya nos vamos. Sí. Me hice mi make a poquito diferente ahora. Oh, my God. Me puse concealer porque esta me salió bien chueca y no me lo regué bien porque ahí se ve. Pero ya, casa vale. Aquí vinimos a la casa de un amigo de César, de un trabajador. Vino a agarrar algo. Estoy esperando que salga. Voy a echar gracias a mi car. Y ahorita no sé dónde vamos a ir. César dice que tiene hambre y quiere comer algo, pero... Pero ya se me olvidó que César quiere ir a comer, pero yo aún no tengo hambre. Yo comí... Me comí un pedazo de carne y un pedazo de cebolla asada que sobró de ayer. Ayer no me tomé mi pastilla de la que me recetaron, la Phenermin, la para quitar el hambre. Porque como iba a tomar, me dio como miedo. Porque dicen que te pones toda loca con la pastilla. Y pues sí me sentí marea el otro día. Dije, imagínense que me haga daño mezclarla con alcohol y me ponga toda violenta. No quería arriesgarme eso. No me la tomé ayer. Y me la tomé ahora. Y me siento bien. Como que me quiso dar pánico. No les voy a echar mentiras. Cuando me estaba maquillando, empecé a sentir como marea de así. Y dije, oh my God. Y luego empecé a sentir que el corazón me empalpitaba recio. Y dije, me voy a paniquear aquí ahorita. Y yo pintándome mi ceja. Yo decía, ok, cálmate nomás. Ir a tu ceja. You know, shape your ceja. Y dije, ya, me calmé. Nomás duró el mareo como unos 15 minutos. Y este fue en el principio. Cuando apenas me empecé a maquillar que me estaba haciendo mi ceja. Que es lo primero que me hago mi ceja después de la base. Pero sí sentí que me quería dar panic attack. Dije, oh my God. Dije, no me voy a pagar un míndigo panic attack ahorita. Y hasta le dije a César, oh my God. César, quiero que me quiera dar nervios. Pero luego se me quito. Ahorita me siento re bien. Nomás que sí tengo un olorcito de cabeza todavía. Pero pues tomamos anoche. Eso puede ser cruda. O una pastilla. Pero nada muy grande. No me molesta mucho. No, o sea, yo pienso que ya se ha quedado a echarse una cerveza. Porque siempre que vienen les dicen que se quiere echarse una cerveza. Y a ver si se la toma. Ok, ya tengo roto esperándolo. Son como 5 segundos. Pero voy a ver a ver dónde vamos. Él quiere, a ver si quiere comer a... Parece que dijo que quería tacos de aquí de la... Donde voy a comprar la carne. So, a ver, a ver qué. Hola muchachas y muchachos. ¿Cómo están? Se oye como si estuviera hirviendo, pero ni está hirviendo todavía. Son las 10.16. Ya tenemos roto despiertos. Como de las 8. César se va a hacer un café. Yo ya me hice el uno. Pero apenas me lo hice porque me tomé mi pastilla de... La... De dieta. La vamos a decir la pastilla de dieta. La pentermine. Y como esa tiene... Es como cafeína. O sea... Tiene los mismos side effects que el café. No me quería tomar el café luego. Se me esperó un rato. Antes de tomar el café. ¿Qué? Ahorita ya... Tendí mi cama. ¿Por qué? Me voy a maquillar. ¿Qué? Yo puedo... 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 Porque yo no estoy... No estoy bien. Se oyen. Quieren que lleve a Emily con otra familia. Emily. ¿Hm? You need to be nice, please. Or else you guys won't go to the store with me. ¿Hm? What did you eat? Okay, then don't ask for candy if you haven't eaten. Están ya nunca quiere comer. Sebastián ya comió, pero ella no. Pero que sí bien que quiere pedir dulce. Pero anyways, vamos a ir a la Walmart a cambiar botes. ¡Sí! ¡Ve a Walmart! Don't be so loud. Este... Tenemos un botero allá afuera. César tiene bolsas llenos. Y aquí no desperdiciamos ni un bote. Están a 10 centavos. So... Yeah, we cash canes up in here. Hey. Pero me gusta ir a cambiar botes porque, you know, es como dinero ahorrado. Vas a cambiar los botes y ya de ahí compras, like, lo que vas a comprar ahí en la Walmart. ¿A qué vine? No me acuerdo. Tengo que echar el tema en la cara que la tengo bien seca. Pero ahí nomás quería empezar el vlog. Me voy a arreglar. Ay. Hasta me dolió. César va a jugar hora a la una. Pienso que vamos a ir. Nomás que está lloviendo bien mucho allá afuera. Yo para desayunar me comí dos bolas de estos. Los chicken meatballs. Oh my God. A mí me encantan estos. Si ven, ya le bajé a una de las bolsas. No lo como todos los días, pero a veces cuando no tengo que comer me como unos de esos. Todavía queda un sándwich este de huevo aquí. Este me lo voy a comer yo ya después. La última vez que me lo comí no se me hizo tan alto. Y ya. Vamos a ver si ya está. Le digo a César que esta es mi olla de los tamales. Aunque es mentira. Pues obvio no caben ahí. Pero es que se me hace chistosita. Oh, ya está lloviendo. Se lo voy a dejar bajito. Para que no se le vayan a enfriar al piquín. Muchachas, ya ni siquiera les conté que ayer ya no les grabé. Y me puse como de mal humor. Y yo sé que me van a decir que son las pastillas. Y yo pienso que sí porque me enojé. Al último ya ni quise hacer nada. Nos vinimos para la casa. Ni comí. Oh no. Yo me puse tan corajuda ayer. Y dije, oh my God. Será reacción de la pastilla o así soy. Porque era por algo tan chiquitito que exploté. Y ya estaba medio corajuda. Ya no tuve ánimos de hacer nada. Eveli, vente a comer. Vente a comer. So ya ni grabé. Nos vinimos para la casa. Aquí estuvimos todo el día. Me la pasé viendo películas en el cuarto. ¿De ella? ¿Qué? ¿Qué? No, you have yours right there. Estos niños no tienen leche. Y según le iba a echar leche a Emily. Mira. Quiere que quiere otro. Y ahí tiene el de este en el plato. No tengo leche. Se les va a dar un juice. Here. You guys can have a juice pack. Ya me maquillé. Y saben. Miren. Puse esta base de Camp Bondi. Y hice un mendigo cochinero. Miren la botella como la dejé. Tratando de abrir. ¿Cómo se abren estos? Like, I don't even know. Because cuando me eché. Me salió bien mucho. Y me sobró ir en. ¿Se fijan? Que todavía es bien mucho. Y este. Lo quiero meter para atrás. Pero no le hallo como abrirlo. Like, ya le jalé para arriba. Y nada. So, I don't know. Like, le subí a esto. I don't know. ¿Qué tiene? Suena voy a tener que tirar esto. Que no sé cómo meterlo para atrás. Pero anyways. Me quise poner a. Labial. Pero al último. Me puse. ¿Me puse? ¿Me puse? ¿Dónde está? Ajá. Me puse. ¿Dónde está? El ese que te hace los labios grandes. Según. Oh my gosh. Qué coraje. Este. Lip injection. Nomás que tiene color. Porque una vez me lo puse arriba de un labial. Y miren. Todavía quedó el color. ¿Sí se ven más grandes? Yo no pienso que te los hace más grandes. Pienso que nomás te quema el labio. Para que tú pienses que se miran más grandes. Porque como están. Como quema poquito. A decir. Oh my gosh. Tengo los labios hinchados. Y no. Oye. Ahora me voy a peinar. Me quiero hacer. La que se hace. Una trenza aquí. Con un chongo. Y luego el pelo suerto. Pero. Nunca me salen. Porque como tengo muchos pelitos. Se me ve bien fiego. Ni parece trenza. Pero le voy a calar. A ver si me sale. Ya me arreglé. ¿Vieran cómo batallé? Ay no. No salgo de estos otros viejitos. Pero. Es que está haciendo frío. Pero no tanto. Como que me quiere dar calor. So nomás me voy a llevar este suéter. Me hice mi pelo en una cola. Me hice la trenza aquí. Con el chongo. Y no me gustó. Sintí que me miró muy cabecita aquí. Bien carona. So. Este es el tercer peinado que me hice. Porque yo no me gustó. Y el último ya. Nomás me lo dejé en un chongo. So. No. Es demasiado caldo. Para que te lleve chivas coles. No. Ayúl. Ayúl. Ya lo dejé en un chongo. Tienes para acá. Míralos. Está lloviendo. Como pueden ver. Miren el botero que tengo. También traje la mía. Pero, José. Stop right here. Ok. Ya estamos aquí en la Walmart y ahí ven mucha gente Donde quiera, como es Super Bowl Sunday Pero no miro cajeras abiertas Es para que se vieran dos abiertas Aquí tengo a mis niños Hicimos como $20 en los botes ¿Van a creer? Estamos esperando Y luego los carros que están enfrente están llenos de cosas Ok, calm down Ya llegamos aquí al campo Le tocó jugar Donde siempre juega está de allá Está para atrás Y acá al otro lado del parqueadero Está un field solo Ahorita les voy a enseñar Así que como le tocó acá Me tocó parquearme en menú enfrente Y ven ¿Sí ven? ¿So de aquí lo puedo ver? Y como está lloviendo No me tengo que bajar si no quiero Pero pues estos niños ya me dieron entender Que no quieren estar en el carro Pero tuvimos que llegar 40 minutos antes Porque él tiene que practicar Van a, like, warm up ¿Cómo se dice? Calentarse el cuerpo Antes de jugar Así que le dije Yo me voy a quedar en el carro Comiéndome Mi jerky Y es Me traje mi jerky Y los niños le trajeron Unas papitas Un jugo Como esto, ¿ok? Y luego es que ya no veo el piquín ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? Ahí está el niño de una Amiga de mi De mi Una amiga de mi tía Ay, mi panza Se oye como que Me eché un pedo Pero no es Es mi panza Y a veces esa me voltea Y le digo Fue mi panza I swear Pero ya Anyways Aquí vamos a estar un rato Ahorita ¿No ven que les dije Que es Super Bowl Sunday? Pues ya cuando salgamos de aquí El juego empieza a la una Ah, pues ya Llegamos bien tarde Faltan tres para la una Este, nos vamos a ir ahí A la casa de mi hermano Porque él Mi hermano es un fan Él le va a los Rams Es su equipo favorito Eso está bien emocionado So ya que descargamos de aquí Nos vamos a ir para allá Veía Aquí vamos a andar Viendo el partido Ahí está César El número veinte Ya va a empezar a llover otra vez Dime mi umbrella verde Nomás que digo que No me gusta venir Porque esto es mío Nomás regaña y regaña Y no me dejan ver el juego de gusto Ya, espérate Bueno, fuimos afuera Ahí a verlos jugar Pero no, hombre Está muy frío Mis manos Están congeladas Las de Sebastián También, miren qué rojas están Y luego se mojó Porque estaba bien mojado Y lluviendo Dije, ¿qué ando haciendo aquí afuera? Dije, no Vámonos por el carro Se viene a prender mi calendón Y yo me traje este méndigo Sotercito bien delgadito No sé por qué hago eso Ahorita están a mitad de tiempo Solo descansando Es que ya no Oh, ya está Es que ya está Es muy frío Allá afuera Ya acabó César de jugar Ya venimos aquí a la tienda Agarrar un Meat and cheese platter Meat and cheese platter Meat and cheese platter Platter Yeah Empataron, César Empataron ¿Cuánto a cuánto? Dos, dos Dos, dos Iban ganando Pero al último les empataron Yo no podía ver nada Porque de Ay Yo no sé para qué ponen Tanta míndiga foto En la de esta No dejan ver bien Los Como Los banners Oh my god No podía ver Lo más tenía que ver Por donde no había banners Ahí tenía que ver Pero todo tapaban I'm like Why do they put so much I mean I know que es para promocionar Y todo eso But still And I couldn't see I couldn't see Tengo casetines aquí Y sucios Fuchis Son de Sebastián Me apestan las patas Sebastián You fall You better be wearing your sweater Because I don't remember At any moment In time Saying That you could take off Your sweater So You better have that sweater on Hasta talcetines míos Tienen Que todo Todo aquí adentro Y ya estamos aquí Aquí sale Bufe No Tomaron un shot Sí Tú piensas que Ya llegamos a la casa Fuimos a ver El Super Bowl A mí no me interesa El fútbol americano Ni a César Pero Nomás fuimos a visitar Ahí con mi hermano Estaba mi otro hermano Ahí Perdió el equipo Que querían que ganara Ellos Los Rams Sorry Ganaron los Patriots Ay Es que ya me voy a acostar Está haciendo un frío ¿Y qué creen? Mañana va a caer nieve A las 3 de la mañana Va a empezar a caer nieve A ver si es cierto Que a lo mejor Vamos a amanecer Con 2 o 5 pulgadas De nieve Que Para unas A decir Eh No es nada Porque Unas de ustedes Sé que viven Donde hay mucha nieve Pero I don't know guys Le dijeron a César Que no va a haber Trabajo mañana Como que últimamente I don't know Pero este bendigo clima No deja trabajar Wow A ver A ver si es cierto Que va a caer nieve Anyways No sé qué tanto Haga grabado Ojalá que sea suficiente Para un vlog Aquí me voy a despedir Ojalá que les haya gustado El video Y nos vemos en el próximo Bye Chau Jov Chau Chau Gracias.